Gracias. 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 is equal to ddx of v kya ha de que 1 over 4 pi epsilon not into q over x to ya ha se aap kya karejo x pere independent time hands of differentiate karex kare aspect my x pere independent time universal constant a or ya charge a yabhi x pere depend nahin करेगा तो इन दोनों को बाहर ले जाए पहले है तो 1 over 4 pi epsilon not into q into ddx of 1 over x ये 1 over x तो अब हमें करना होगा इसे differentiate हमें पता है कि ddx of 1 over x that is equal to negative 1 over x squared so यहां से हम आगे कह सकते हैं यह जो है यह बराबर हो जाएगा किसके है इसे evaluate करें तो 1 over 4 pi epsilon not into q into 1 over x इसा differentiate करें x के respect में तो यह मिलने वाला है तो into 1 over x squared और यह जो negative sign है इसे बाहर ले जाए हम इसे अगर सजा के लिखते हैं तो हम लिखनेंगे यह होगा negative 1 over 4 pi epsilon not into q over x squared अब ध्यान से देखें यह क्या है यह है electric field intensity का magnitude तो यहां से हमारे कह सकते हैं यह होगा negative e आप यहां पर देखें यह negative sign हमें क्या बता रहा है यह बता रहा है कि electric field intensity का जो direction है जो कि इस तरफ है उस direction में dvdx negative है dvdx का मतलब क्या है यह है rate of change in electric potential with respect to x अब यह ज्यादा precisely कहें तो हम कहेंगे यह है rate of increment in electric potential with respect to x तो rate of increment with respect to x अकर देखें तो जितना x axis में आप आगे की तरफ जाएंगे x का value जितना बढ़ेगा potential उतना घटेगा एक positive charge से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतना potential घटेगा electric potential का definition ही कुछ इस तरह का है अगर इस point में electric potential आप देखते हैं तो यह क्या होगा एक unit positive charge को unit positive charge को infinity से उस point तक ले आने में जितना हमें काम करना होगा तो अगर दो points एक तो यहाँ पर दूसरा माल ले यहाँ पर इन दूनों को अगर compare करें तो infinity से यहाँ तक लाने में हमें कम काम करना पड़ेगा जलकी यहाँ तक लाने में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा तो potential जो है यह potential obvious सी बात है कि point जितना दूर होगा उतना कम होगा यहाँ का potential कम होगा क्योंकि यहाँ तक लाने में कम काम करना होगा यहाँ तक लाने में ज्यादा काम करना होगा तो eléctrico vile de la dirección de la oposidad del reocion en eléctrico te das decrement de la laseña negation de la negatina así que hagas de simple as true son se conden v de la potencio y eléctrico para la relación aca si hayan por eléctrico y eléctrico aparte de la Terminorchlagón vamos a ver eléctrico de la notación que es muy importante los que se agreguen y la aplicación no se puede hacer. Por lo que cada lugar se puede aplicar, por lo que hay que se puede hacer esto. En el video de lo que me ha hecho, en el video de provecho, fue muy grande. Entonces electric field as vector, es igual que la negativa gradient of electric potential. y aquí He y 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 ¿Qué es lo que ocurre? 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 Yo, ¿qué es lo que ocurre? 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 Electric field is equal to this one. ¿Qué es lo que ocurre? 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 una de los más importantes que la, la la la. Del Operator ¿Cómo se usamos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, aquí nos vamos ayer que el electric field en cualquier lugar en este lugar en el electric potential en este lugar en cualquier punto en este lugar en la negativa y el del Operator como se hace es que el partial derivative con respecto a x I cap plus partial derivative con respecto a y k cap TOEFL Del Operator ¿Cómo se puede? Del Operator So, esto se operará en esta expresión de 6xy minus y plus 2 into y into z. Ahora, ¿qué es la operación? Aquí, se primero, ¿qué es la negativa? ¿Partial derivative with respect to x? ¿Qué es la operación en esta expresión? Entonces, ¿qué es la expresión de 6xy minus y plus 2yz? ¿Y es la operación? ¿Aberá, ¿qué es la operación? ¿Partial derivative with respect to y? ¿Qué es la operación? ¿Qué es la operación? ¿Y es la operación? ¿Y es la operación? ¿Y es la operación? ¿Y es la operación? ¿Qué es la operación? ¿Qué es la operación? ¿Y es la operación? ¿Partial, ¿qué es la operación? ¿ ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por cuantos, los que os diferentes son los variables como la x hay y por la z ellos nos vamos constant. La constante value es como el 6 y no se aso lo con constant debería. Conquisemos la parte de la derivación. Adablemos e di agradecer también la parte de la parte. Fora la parte de 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 la parte. ahora si leopardiço tiempo en cuanto a x se le parUCK ya esta y y nos vamos al mismo y todos se ponemos constant ahora si partially huku en cuanto a x se debe esto lo que es lo que queda y si me da si me distinguir en cuanto a x no con respecto a x ¿cómo podemos que quiera? en respecto a x ¿qué es igual? es constant que 5 y es la diferencia con respecto a x ¿qué es igual a x ¿qué es igual a x si hay aquí si hay aquí ¿qué es igual a x es igual a x ¿qué es igual a x con respecto a x con respecto a x Y aишa derivative de solamente los 2X. Esto, si � resumes, podemos ponerla circo. entonces esta constant es 6 y nos vamos a constant. Entonces esto es 6 into y into x. Esto es 6 into y es constant. Esto es aquí. Y es la diferencia con respecto a x. Esto es 1. Ahora, esto es constant. Esto es constant. Esto es constant. Esto es constant. Esto es 0. Esto no tiene que escribir. Ahora, esta dirección. Esto es Icap. Ahora vamos a ver. Esto es constant. Ahora vamos a partial y con respecto a x. Esto es constant. Y se con respecto a x. Y es 1. Y es 1. Ahora vamos a ver. Y es 1. Ahora vamos a ver. Y es 1. Y es 1. Y es 1. Y es 2 y. Y es constant. Entonces, aquí es 2. ahora ah ahora 2 2 4 y 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 Esto es igual a 2Y porque aquí es eléctric fiel dejo con la 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 ponía es como la 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 punía es como la 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 y es como la 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 HABIASA HIDO HASED AQUÍNTE HACTOR NORROR MILEA AQUÍNTE HIDO si, 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 si eléctric field 6-1 es 5 y el valor es 0, así que 6-1 es igual a 5, así que 5 en la dirección j cap plus 2 y y k cap, así que 2 y y el valor es 1, así que 2 y cap, así que aquí el electric field value, que es